Bueno, como pueden ver anduve haciendo cosas, mejoré mi granja de droga, pero a penitas un poco. Voy a cultivar la droga. Uh, mirá la casita que se está haciendo el farfa, boludo. Re cheto está esto. Se está haciendo como una casa japonesa. Mirá, tiene un... Tiene un coso de su skin, boludo. No, juegueme que le mataron el otro sapo que le regalé, boludo. Amigo, le mataron el otro sapo también. Ah, sí, como pudieron ver, ayer entró Oscu. También está Oscu ahora en la serie. Ah, también puse esto, amigo. Está muy bueno este gif. De Homero escondiéndose en la droga. Homero refugiándose en la droga. Acá está mi kiwi. Boludo, es hermoso mi kiwi, boludo. Y acá tengo mis plantaciones de... De... Enderpearls. Se pueden cultivar Enderpearls, amigo. Mirá esto. Está buenardo. Che, ¿por qué escucho tan fuerte mis pasos? Es algo que me vendría a molestar. Ah, acá mirá pasos. Está re mil escondido lo de los pasos, boludo. A ver ahora. Ahí está. Igual creo que no estaba tan fuerte ahora que me pongo a pensar. ¿Qué hay acá? ¿Por qué cubrieron esto? No, acá murió alguien, amigo. Murió alguien enfrente de mi casa. A Contra se le murió el kiwi. Mentira. Lo tiene que tener por acá. Para mi furro favorito de parte de Enderpearls. Buah, mirá lo que le regalen, boludo. ¿Por qué no me regal... Acabo de caer en una trampa para Conter, boludo. La reputa que me repario, boludo. Che, mirá. Estaba acá de chusma en la casa de Conter y me explotó una mina acá. Supongo que no tendré que arreglar esto yo. Tipo, lo tendrá que arreglar el chabón que rompió, ¿no es cierto? O sea, que puso la mina. Sí, no sé. ¿La explotaste vos o qué miedo? O sea, yo vine acá del chusmoso. Había un cofre. Y explotó una mina. Tipo, a mí nomás me explotan las minas, boludo. ¿Se podrá entrar en esta esquina? Ah, no tengo en la parte. No sé. Bueno, bro, me voy. ¡No! Amigo, la bugué. Estoy adentro de la casa de Conter. Voy a agarrar más tierra, boludo. Ya se puede entrar en la casa de Conter. Dios, esprime, me encantas. Gracias. ¿Me estás fichando la casa? Sí. Mirá esto. ¿Te gusta mi estudio para entrevistas? Qué mierda. Es para hacer entrevistas. Después... Qué fake, hijo de puta. Qué fake, amigo. Así es la vida. Ilusiones ópticas. Chabone no tiene nada acá. Chabone tiene un coso de Elsa. What the fuck, amigo. Hacen una banda de cosas, boludo. Me voy por un segundo y se hacen... ...todo un imperio acá. También tengo esta armadura que está muy buena. Como pueden ver, tengo una rara armadura. Que me la hizo... Me la hizo el mismísimo Kernel. Me hizo esta arma de esta armadura. Yo le fui a llevar todo el steel y él me hizo alta armadura mal. Y ahora estoy chetadísimo. Creo que una de las mejores armaduras que se puede hacer. ¿Qué haces? ¿Qué entras siempre me hizo? ¿Qué tengo que tocar la puerta? Hasta no es que estoy yo acá presente. Pero quiero ver. ¿Qué es esto? ¿Algo que me roba? A ver que no se puede robar. ¿Qué me dejaste? ¿Qué me dejaste? Te rellené los vasitos. Eh, amigo. ¿Por qué se murió el sapo que te di? Sí, se murió. Se murió Big Pana. Y ahora está este que vino. Boludo, es que hubo invasión. Se murió Pana y se murió Big Pana. Vení, mirá. Vení, seguime. Y hubo... ¿Viste? Cuando mueren... No sé, parece que cuando mueren se reúnen todos. No sé qué onda. Vení para acá. A ver si siguen. No sé si se fueron. No, siguen, mirá. No, amigo. Yo me fui hasta la loma del culo encima para buscar uno de estos sapos de mierda, boludo. Y están acá. No, no, no. Pero estos... Estos vinieron acá. O sea, hubo invasión. Yo... Vinieron al funeral. Estaban todos adentro de mi casa. Vinieron al funeral, amigo. Vinieron a saludar a su... Está toda la familia. Me voy a llevar uno de estos. Uy, tengo que abrir. Ahí. Listo. Ah, no sabía que tenía este pájaro acá. Me hice este martillo que... Tipo, puedo minar así. Tipo de... ¿Cuánto es? De 3x3 puedo minar. Y es más fácil así hacer la base y todo eso. Así que voy a andar haciendo un poco de esto. Es una boludea hacer así la base, boludo. ¿Qué hace, amigo? No entiendo. No entiendo qué está haciendo. ¿Qué mierda pasó acá? No. No, amigo. Te fuiste a la mierda. Terrible, Vin. Ya era. Igual está buena. Pero habría que cortar el piso este de acá. Habría que cortar el piso y sacarle el cielo. Va, no. O sea, no cortar el piso. Sino ponerlo más bajo tierra. Al cartel. Los edificios allá al fondo, amigo. Saqué el castillo de Disney. Todo CF por el castillo de Disney. Voy a acomodar todo esto de nuevo. Voy a romper este cartel también. Che, voy a romper todo esto. Voy a hacer mi casa desde cero. ¿Qué es un Conalep, amigo? Me resuena, pero no sé qué es. A ver. High-tech door. ¿Cómo abro esto, boludo? ¿Esto va a ser un supermercado o algo así? Una escuela, una preparatoria. ¿Va a ser una escuela esto? Tiene más pinta de supermercado que escuela igual. ¿Qué están haciendo? What the fuck. ¿Qué le pasa al sapo? Mirá, boludo. El sapo se quiere remil drogar, boludo. ¿Quiere escaparse? ¿Estás bien, amigo? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Es un farfa. ¿Qué? ¿Existe un bioma de marihuana? No. Ah, entonces me estaban trolleando nada. Ya está. Grint, te tengo que matar. ¿Por qué? No, ¿qué haces? No, qué haces bien con el drop. No, puto. No, puto. No, yo no tengo que hacer que... No. Acá zapete. Casi. Ay, Dios. Todo por esperar el drop de mierda. Me voy a hacer el chizo. Es una pelotuda de hacer, mirá. Ahí y ahí. Pumba. Queda medio pete esto, boludo. ¿Qué onda? Lo bajo así. Perfect. Y hago así. Y así. Sí, así está guanardo. A ver, ¿cómo hago una puerta 3x3? Vamos a buscar acá. Door. Door. Eucalypsis door. What the fuck. Estas son 3x3. Largue. Ey, estas están buenas. A ver, voy a hacer un par de estas. Así, 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 así. ¿Eran así? No, flashé. ¿Cómo eran? Puta madre. Yo también soy más malo. Uy, no, hice una banda real pedo. A ver, vamos a probar estas puertas. Amigo, están facheras estas puertas igual. Pero, ¿cómo se abren? Amigo, estas puertas no se abren. Soy un pelotudo. Eh, igual están muy buenas. ¿Puedo hacer una cámara? ¿Cómo hago una cámara? No, amigo, hago una cámara. Mira, mira, esto es algo muy genial. Mirá, eh. Mirá, mirá. Che, ¿pueden cerrar el culo? Hay gente trabajando acá. Chau. Che, ¿me prestá la mierda para sacar esta mierda del cofre? Ah. Eh, ¿seguro? ¿No tienes nada dentro del cofre? No, no tengo nada. Ya lo pasé. Ok, ok. Ahora volvamos. Los de iron juntos y al lado de las tijeras. Los de iron juntos y al lado de las tijeras. Ahí está. No era más fácil explicarlo así. Ah, regil. Bueno, estos cofres me los voy a guardar para después. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay una...? ¿Qué se murió acá? Porque mis fantasmas. Bueno, tendría que hacer una oficina para vender droga por acá. Tipo, tiene que ser facher, amigo. Tengo que ser como un empresario. Amigos, creo que acabo de encontrar el mejor piso de la historia. Lo voy a usar para mi casa de verdad este. O sea, yo digo que lo dejo así, boludo. Está facherísimo. Sí, lo voy a dejar así. Ya está. Decisión decidida. Está re fachero. ¿Viste, amigo? Está re fachero. Voy a dejar este piso. Ya, pa. Ya fue. Acá se van a hacer las entrevistas. Igual para qué quiero reforzar los bloques. Mirá lo feo que queda esto, boludo. Parece un búnker. Un búnker demasiado feo. ¡Sprim, sprint, sprint! ¿Qué pasó? Escuchame. Me acaban de decir que sabés arreglar esto. ¿Puede ser? No, ni ahí. El mío está más roto encima. Si sabés arreglarlo, avisame. Uy, dale. Bueno, gracias. Listo. Ahora vamos a buscar cómo hacer una mesa. Table. Una table. Estoy aprendiendo una banda de crafteos, boludo. No sé cómo mierda me voy a acordar de todos estos crafteos. ¿Cómo era? Así y así. Mirá lo que es esto. Y ahí es una mesita. A ver. Son re petardas las mesitas estas, boludo. Ah, se pueden poner cosas. Stencil table. ¿Qué poronga es esto? No sé ni qué acabo de hacer, boludo. Creo que no sirve para decoración esto.